Porque todo me recuerda a ti 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 Ey vos que guerriadas las que pegabas con esa moto Sí, esa moto Habla a mi niña linda Ey vos todas las motos tienen historia No camarada, a mi así no No Estás equivocado Estás equivocado Porque mira Yo en mi moto Nunca jamás en la vida Me fui a meter así con alguien Así aparte Es que nosotros estamos desde Las aventuras No, no, no No estamos hablando de eso Nosotros de las aventuras Todas las motos tienen historia Y no lo tapamos con esta moto Pero lo que sí voy a decir de esta moto ¿De qué esta moto? Desde que la agarre yo sido decente No es decente No que era tan certida ¿Cuántas viejas te tapamos montó aquí? Varias ¿Y eran mercaderos o de cuáles? He montado viejas aquí De todos lados Contrarte una Para la gente que esta latina montado La tinita Te echaste la tinita allí La tinita iba aquí conmigo Mira, así iba Mira, hagamos la prueba Vamos adelante Así iba, mira, de latina Dije que iba así Y le dijeron No agárrese de mire Y que le dijeron Que le dijeron Y 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 le dijeron Hasta estadounidenses Ha montado este hueso En esa moto Hasta gente La NURS ha montado aquí Esa moto tiene Esa tiene ¿Cómo lo llevabas vos El de la NURS? No te creo No te creo No hueso Una a la vez No, se fue a cambiar Se fue a cambiar Se fue a cambiar Esa fue otra vez Que nos caímos por ahí No, esa fue otra vez No, todos los días Estaban en ese camino No, que es que mirara Esa es la familia Esa es la familia duro Espérese Teneme la cámara Mira, a mi tía Gildy Le pasó una vez así Mira Entró el carro Y la Mabel se iba a subir Iba a subirse a este lado La Mabel Y vio ropa de ella Así va Cierra la puerta Y se va a rodear el carro Para entrar por la otra puerta Arranca mi tía Se queda la Mabel Y se va ¿Quién fue el de eso? Mi tía Gildy Y se va Se va al carro Y la Mabel así mira Y de entre llega Me toca la puerta Yo desayunando ¿Qué pasó? Mi mami me dejó Y me dejó Y como fue eso Le digo yo Yo abría Iba a dar la vuelta allá Porque había ropa en el sentadero Y a la hora que iba a abrir la puerta Mi mami ¿El qué? Le digo yo Y al ratito me llamo Enrique La Mabel En el carro No viene en el carro Está allí Y no ahí iba con usted Pues le hubiera dicho La hubiera abrigido La Mabel Ajá Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Yo bien me eché el rollo Bien, mira Siete borró la sonrisa Bomba Solo dijo Tipi la segunda vez Es que me vino Ay, la Gildy Y la Nelly Se ha hecho gran mirada Yo bien Morró la sonrisa Porque estaba chistando Es que me vino un recuerdo Hola Una vez Mira, mira Una vez Mira, mira Una vez Una vez Mira O sea Yo ya me llevaba súper bien Con tu familia Y mira Estaba ahí Estaba la Gildy Estaba tu mamá Estaba Chepelión Estaba la señorita La señorita ¿Cómo se llama? Mami Angelita No, la otra tía Tía Alicia Tía Alicia Tía Alicia Estaba la Angelita Y vengo yo Ya lo teníamos Heeey De prueba Y digamos que estaba ahí así Viene yo los saludé Topa Y Soliba Me iba de pasar Y ya me voy Y empecé a caminar Y estaba tu mamá Y me hace Qué rico eso Me desvió Te metió al dedo Tienes razón Le dijiste Ay, por baloncer Le dije yo Míralo Yo O sea Porque tenías Es que a la pira Tu mamá le decía Ay, el culito Le dije yo Yo estaba así El culito es el culito Le dije yo Ay, el culito Le dije yo Mira pues Siendo al bicho Ay, el culito Yo o sea Yo no tenía la convención Porque el viejo Eche peleón Le dije yo No, si la Fátima Por eso ya no volvió A hablar el tema ahí Porque el viejo No le iba amagando El problema Y venía a la fiesta Aquí a San Antonio Por ella Así como lo yo Pero ustedes inventaban cosas Y era que era esa abuela Él ya andaba embarazado con vos Sí Sí Y ella quería ser mi abuela No, si al ángela Al ángela cuando vamos a ver Se le agarra la nalguita Le dice que duritas Y la nalguella y la toca No, mi mami blanca No, mi mami blanca No, mi mami blanca Ahorita, ahorita Así como está mi abuelo Chepeleón No se levanta Esa mecedora Y a vos No levanta Ay, haces la prueba Lleva de una de los triples No, no quiso ir a esta bicha Pues Alivianadísima Tiene pensión el viejo De los mentados patrulleros Y mi tía Gildy le manda Papá mía Nombre Alivianada A la otra En la otra mecedora Estuviera ustedes Pero Ay Ajá 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 Mi alma Vaya A decirle Que se calle Por favor Por favor Por favor Tengo obediente Ah, no, no Ya se vaya Vengase A pues Tan solo Siente el aroma pues vivo volviendo al tema entonces hay gente desprevenida ya te de o sea descuidada pues gracias yo quiero esta animalita de por qué la cuida este va y no por eso conté conté lo de mi tía gildy pues porque que el hombre vaya y ya no está no ya lo caíamos vale no pero no pero Pero mira, es que yo miraba a la Heidi que a veces tenía maña de ir apoyando el teléfono y detrás de Bosnia. Así iba, así iba, atrás de la moto. Y en la gran coche ya viva. No, es que el problema fue... Es que el badencito. No, es que venía una niña, yo iba a mi derecha, la niña venía a mi derecha, donde yo iba. Entonces, a la hora que yo, a más la hora, hay un badencito que hay ahí con arena. Hay un badencito que tenía arenilla, como que habían arreglado en la calle. Y es pavimento, pero tenía arena. Y a esa hora, la niña se me cruza para mi derecha aquí. Entonces, yo andé a la vi, la niña que venía para encima. Y no es que viniera tan agarrado yo, quizás venía como a 35, 40. Porque ya iba a agarrar el badencito. Y cuando yo le hice así por allá, la bichita se me hace para allá también. Tocó que frenar, ¿no? No, mi hermano, yo quise haber frenado el día adelante. En la prisión frené el día adelante. Y se me choyó la llanta. Me choyó la llanta y no, va. Y yo no la quise botar, no boté la moto ni a ella, según yo. Y yo le hice grencha así, pero como iba en su teléfono así. No iba agarrado. No iba agarrado. Cuando vino a ver, la más mi hermana voló. Ajá, ¿y luego? Y luego me voy yo así. Le digo yo, me bajo así. Y ya nos caíamos. Como en qué cámara lenta iba cayendo, chero. Y le digo yo, y salgo en carrera yo, la moto dejé allí. Y salgo en carrera para donde. Y le digo yo, este, se golpeó le dije yo. Y me dice, ya estaba sentado, solo de aquí. No, no lloró. Solo de aquí me dijo, en la cadera. Solo de aquí, en la cadera me dijo, creo que no nos respondes. Aquí en la nave quiero ver. Y ya no, no me dijo. Y nos fuimos para la casa y se fue a cambiarlo. No, mira. A llorar, a llorar. A llorar, a llorar, a llorar. A llorar, a llorar, a llorar. A llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Como seis veces la fuimos a recoger ahí. Cuando llegaba ahí a la casa donde iba a llegar, se iba a esconder a llorar. Una vez en el naranjo estaba en una gran chillazón que dije que chocó con un carro. Porque, mira, abo. Porque una vez, mira, venía a jalar y ponía la mula, se hace un remance de lodo. Y como ella vio bien lisito aquello, loco. Y la agarra, me queda enterrada. La Heidi voló adelante y la moto quedó enterrada en el lodo. Se para, la recoger. Te ayúdale. Ya voy saliendo, me dijo. Y le dio, va. Ay, yo vi que se paró allí por donde Nelson. Antes de llegar donde Nelson. Y solo se agachó así. Y yo dije, ¿qué le pasa a esta mujer? No te dejaba ayudar. ¿Qué te pasó, Heidi? Yo puedo. Le he dicho, está. No. Ya, esa abuela chillazón. Se hacía así a la puerta. Si no la acerco, pero la vez que le cayó. Lleva a la cerca, va. Y yo la caigo. No, es que se cayó. No, es que se cayó. Pero ya va a rachotar. No, es que se cayó. No, es que hay gente que le rompe. 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 Es que. Es que. Pero, o sea, yo nunca me he caído. Sí, Juan me botó de la moto. Pero el día que me quedé sin gasolina ya. Yo me bajé. Le puse la llanta. Porque ni el bolaje le podía poner. Y le hablo a Juan. Y que le paro. Y que aquí me quedé sin gasolina. Y empecé a decir ya. Gran problema. Es la de medio galón. Y que le rompe. Qué problemón pa llorar, vajos. Sí, me dieron cólera ese día. No, la otra vez. La otra vez. Yo ni me vi a bañar. A bañarme iba. La otra vez que sentía raro. Está bien. Y no, casi si ya no sabe. Yo aquí voy a dejar esta cuadra. Yo voy a llamar para que me vengan a traerle. Y yo decía. La vendo, la vendo. Para que ya me susto ya. Y me voy a andar bajando en 800 dólares. En 800 pesos lo daba la ganga. Y yo vendo cuadra. Y en la alma varada también. Bueno, nosotros vamos a regresar con el otro video. Va a ser lo del mentado ya. Las semillas para que vean. Venga, comiendo el otro video. Y después ya. Venga, la semilla bien caliente. Así dicen. Bueno, entonces nosotros regresamos. Bueno.